No es mi afición, no quiero gobernar o conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, granos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros, los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desnudiar. No queremos odiar ni especial a nadie. En este mundo hay sitio para todos y la única realidad que puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero no lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas, ha levantado barreras de odio, nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco, muy poco, muy poco. A ver, ¿qué pasa, borrazo? No, 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 no. Donde no hay ni una razón para luchar. El poder de mi fe dice que lleva la razón. Con todas tus puertas canta hasta acá. Pero no hay nadie más. Y hazme caso, por favor. 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 Y hazme caso, por favor.